Buenas, soy Raiders y continuamos con la parte 12 de Kingdom Hearts 358 partido 2 días Y vamos a continuar la historia porque yo no consigo nada Esta vez no consigo nada fuera de cámaras, no había nada que conseguir tampoco Vamos a hablar con todo si habéis hecho nada algo Va, lárgate, no hay nuevo pues, que te den tío, que te den Entre los dos lo logréis, pero sea útil eh Has llenado del todo el indicador de bonificación, Roxas La organización recompensa a los que se esfuerzan Bueno, eso ya lo conseguí Inténtalo, llena el indicador en los días 51-57 y habla con Sykes Tal vez te dé algo Eh, has llenado el indicador de bonificación, genial Alguien está que se sale Creo que Sykes tiene una misión especial para ti, pregúntale a los Jedi Nueva misión disponible, pues ya tenemos una nueva misión Y a ver que dice ahora Si un hito lo hace muy bien, venga va Seguimos Será mejor que trabajéis por 3 o esto se acabó Así que vamos, 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 vamos Nos dan una misión más Que será una de estas, no sé cuál es La verdad, da igual, si conseguís Más o menos será eso Y vamos a ver Hay que llenar esto Vale, investigar el castillo de bestia Investigar la cueva del desierto Voy a investigar el castillo de bestia Que me mola Y he apertado sin querer El de salir Me cago en todo A ver, aquí hay que mirar También Joder, otra vez he apertado el botón este Me cago en todo ya, eh Vamos Aquí no me dan nada interesante Así que vamos a ver Este tampoco me dan muchas cosas Técnica era Ese sí, ese me lo guardo Este tampoco me dan nada muy bueno Pero como es De historia Habrá que hacerlo al final Este da 2 Y este da 4 Claro, si te pasas La misma historia Las dos Entonces Avanza la historia Y las otras Las tienes que pasar después Así que primero Vamos a pasarnos esta Y después ya veremos Cuál nos pasamos Y en esta misión De investigar No teníamos que conseguir Nada de De divisas Así que eran 6 cofres Y ya está Hoy hemos Hoy hemos de investigar Este castillo ¿Correcto? Correcto Mejor que vayamos Con cuidado Y no dejemos que nadie nos vea Supongo ¿Supones? Sí Quiero decir La última vez que vine El lugar Parecía desierto Solo hoy No importa ¿Qué? Hoy es el rugido Como el de un animal Uno muy grande ¿De verdad? ¿De qué se trataba? No lo sé Supongo que hoy Que hoy podremos averiguarlo A ver si es verdad Bueno, empecemos O empezamos No sé Empecemos A ver si hay cofres Por aquí Nada Porque hay unos Sin corazón pesados Vale, los dos muertos Vamos por aquí Y demos toda la vuelta Pirvi, pirvi Mira, aquí hay una cosa Que investigar Cámara más buena Venga con todo Sabina Sabina, hombre Un ventanal De que está el tintado Muy bien Interesantísimo Interesantísimo Mira, aquí hay un cubre ¿Por aquí qué hay? ¿Hay que investigar eso? Vale, el sargento Nos aparece aquí Un sargento así de repente Mi jarro brillante Pero aquí había algo Que investigar Esto Esta caja está llena De polvo Este pasillo Lleva mucho tiempo Por si no se nos hace Bueno Eh, eh, eh Esperen esto Vamos por aquí A ver si Se puede salir Y a ver si hay cofres Nada, nada Ah, sí Sí, sí, sí Se puede salir Me hallo un cofre ¿Qué hallo otro? Madre mía Nos lo ponen De punto a punto E Toma, ahí Soldado Este sí que se me ha soldado Siempre me equivoco Entre sargento y soldado Una moción Porque aquí está cerrado Dios Dios Que no se escape Que no se escape Se ha escapado Me he cago en todo Controfusión Y aquí había algo Que investigar Aquí Estos son hormigas Las habrá dejado Para los pájaros Entonces el castillo No está desierto Muy bien, muy bien Muy bien Ha sido aprobado Ha sido aprobado Toma, ahí Ya saco ¿Pisadas? ¿Podría ser un sin corazón? Podría ser un sin corazón No son Son muy grandes Sea lo que sea Mucho cuidado Pues ya Bueno, hemos encontrado Unas pizadas por ahí A entrar por aquí Supongo que estará abierto Ahí estamos Están esperando aquí La puerta Estos Madre mía La viene con todo el super También aquí ¿No? Eh, eh ¿Pero y ese? ¿Pero aquí de repente? A ver ¿Qué te pasa a ti? A ver Te voy a dar un cazado Me cao en el pilar Alguno menos Dejarlo brillante No puedo coger Nada Hay un cofre ahí No, nada, nada Tranquilos Ahí hay un cofre Hay que cogerlo ¿En serio otro sargento de esto? ¿A ti qué te pasa? Voy a hacer un superataque Y no te vas a poder mover Todo el rato, eh Ahí estamos Pam Pam Aquí hay algo que investigar ¿Qué te pasa? La puerta está cerrada Hostia, qué investigamiento Madre mía Eter Ala Voy a gastar pociones Porque esto Interesa Hierro Otro hierro Y un jarro brillante Ala Por aquí Está cerrado Así que vamos por aquí Por esta parte Si miráis en el mapa Están las puertas abiertas Y cerradas Sacrepleu Sacrepleu El amo hoy No está de humor Roxas Yo también lo he oído Si al menos saliera De sus aposentos ¿Qué has visto? ¿Qué creías si te dijera Que es un candelabro Que camina y habla? Oh, vamos Guau Pues iba en serio Pero ¿Cómo es posible? No tengo ni idea Pero sí que me Sí que ha dicho Algo de su amo ¿Supones que es uno De los criados del castillo? Parece una locura Pero puede ser 6 dijo que no Que no entrásemos En contacto con los moradores Sí, busquemos En otra parte ¿Cómo? Guau What the fuck Me falta algo Por investigar, creo Porque no puede ser La pared está sucia ¿Crees que fue un sincorazón? Ah, vale, vale Pues no sé Habrá que investigar algo Eh Mira estas marcas Son arañazos Un sincorazón nervioso ¿Qué tal? Bueno, con esto Ya lo hemos visitado todo Ah, ahora sí Pensemos un poco Ese candelabro Mencionó a un amo ¿Verdad? Sí, que nunca sale de su cuarto Puede que ese amo Tenga un cuarto o algo así Al final del pasillo ¿Lo averiguamos? ¿Cómo? Pero Solo hay que pedir Que nos vean ¿Lo crees posible? No podemos volver sin nada Si ahí se enfadaría Si tenemos cuidado Todo irá bien Si tú lo dices Bueno, no avance Ahora sí que Eh No sé si el corazón Se ha quedado ahí Vale, ya está Si él se ha cargado Del sincorazón Se ha encargado Y cargado también Se ha encargado Venga va Ahora supongo que nos dejará pasar por ahí Y estos que hacen aquí Vamos, tira el espiro Tira el espiro Tira el espiro Tira el espiro Tira, pira, pira, pira Ahí estamos Ahí sale el enemigo El perro rabioso El perro rabioso Menos nombres Que le esconde también Cuidado Si entras en un campo de visión de Lumière La zona roja Te cogerá Si te coge Tendrás que empezar al principio Haya un modo de avanzar Sin que te vea Bueno, vamos allá Ahora va Ya está Lo metemos aquí Una fregona Es imposible limpiar Un sitio tan enorme Lo que significa Que hay que tener Muchísimos esquerdos A ver, ya podemos pasar Si podemos pasar Eso está cerrado Mira, por aquí hay un cofre Una poción Una poción A ver si tengo una poción por ahí Nada Otra poción, nada Habrá cofres por aquí No Me queda un cofre Me queda un cofre Me queda un cofre Venga, ya está Un hierro Vale, hierro sí que Lo cojo Por la poción Es que es Oh Es un corazón nuevo Gigante Un perro gigante Un perro gigante Como siempre Le dejáis tonto Con el golpe final Eh, eh Vamos, pues voy a cargar A este primero Vale Vale, le pegas ¿Ya está muerto? Vale, ya está muerto Ahí estamos Lo cogemos todo A ver si se quita Eso Examina todos los sospechosos Que si no, no puedo abrirlo Bueno, tampoco puedo abrirlo Y voy a gastar Yo que sé Más arañazos Los sin corazón Deben haber perdido El control aquí A mí Esto no Eso del suelo pensaba Que se podía investigar Pero no Por aquí no hay nada Vale, vale, vale Eh, más huellas Pisadas Y grandes Un sin corazón No sé Llevan a ese cuarto ¿Crees que está En la habitación del amo? Mi rugido mola más ¿Qué ha sido eso? Puede que esfriconear un poco No sea buena idea ¿Puedes ver qué ocurre Dentro de aquí? Vale, 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 vale A ver qué pasa Por ahí ¿Qué es esa cosa? La cara de rosas La hostia Como ahí rugido ¿Cómo se atreve a no venir A cenar conmigo? Este es mi castillo Y he dado una orden ¿Mi castillo? ¿Lo dice en serio? ¿Y bien roxas? Hay un extraño monstruo dentro Ah, mira, mira Que si no, no te lo crees Wow ¿Qué es? No lo sé Pero aparte de la puerta No quiero que nos vea aquí Ah, va Ya me he investigado Roxas, ese monstruo Es el dueño Parece que el castillo es suyo ¿Tú crees? Ha dicho mi castillo A mí me parece evidente Quizás estáis luchando Contra los sin corazón, ¿no? Así debe ser Así debe ser Porque está Ahora han dañado las paredes Pelando contra ellos Así lo creo Así lo creo yo Un monstruo con un castillo Y un candelabro como criado Aquello todo Y no es historia Está claro Bueno, ya sabemos Cómo es Podemos Ya sabemos cómo es Podemos volver con Sykes Sí ¿Quieres back? Ah, no, avance Ya tu misión completada Ya podemos irnos Pero hay que investigar Un poquitín más Para Para tener al 100% Así que vámonos A investigar Por aquí parece que no No hay nada Que no te vean Que no te vean Que no te vean Que no te vean Qué da, hombre Oye, vamos listo Omitir A la Uf, casi no ve Demuestro Ah, pero que Me envían aquí Yo pensaba que me envían A la otra parte Venga, pues me voy a Hala Creo... Uy, va No, eso no se investiga Más arañazos Creo que ya recuerdo Donde tenía que investigar Creo que era aquí En las puertas estas Sí Una voz ¿Hay alguien? Vamos, por favor Con... Bella ¿Bella? ¿Otro habitante del castillo? Será mejor salir de aquí Hay que especiar Las cuartas puertas Creo que era Eh Unos ruidos Pues yo no oigo nada Te lo habrás imaginado Vamos Investigamos Las otras puertas A ver si se puede Sí Voces No las entiendo Si hay alguien Será mejor que nos quitemos De en medio Pues nada Siguiente puerta Sí, vale, vale Oigo algo tras la puerta Podría echar un vistazo Roxas no O... Vale, vale Seamos prudentes Oye, Roxas Me estoy dando cuenta De que en este castillo Todos tienen algo en común No son humanos Sí, no son humanos Justo Justo Hay un candelabro que habla Y el amor es una vez No se ve a nadie Pero oigo algo detrás de las puertas Puede que sean más criados ¿Qué habrá pasado aquí? Esa es una pregunta Para otra visita Sí, tienes razón Venga, vamos a back A back Misión completa al 100% Con indicador de misión lleno Así que ya nos podemos largar De aquí Y... Vámonos de aquí Vámonos Vámonos de aquí Y... Estaba por esta parte Sí, sí Estaba por aquí El mapa me lo pone ¿Volver al castillo? Sí, sí Por supuesto Subo un nivel Y nada más Un nivel de espacios Vamos a ponernos el nivel ese Ahí A ver La mochila esta Me la voy a poner en esta parte O espérate Me voy a poner este Aquí Esto me lo voy a quitar Esto me lo pongo aquí Esto aquí No, espérate A ver A ver Este aquí Este aquí Voy a cambiarme esto Esto Aquí Y... Y... Tengo más espacio Lo que... Lo que quería Una mochila aquí Vale Este aquí A ver Quita esto Aquí Y... El hielo este mismo Pues aquí abajo A ver A ver si lo tengo Tengo un poquitín más ordenado Nivel 13 Ya hemos llegado al nivel 13 Aquí no hace falta Hablar con nadie Porque ya no nos dan Nos dan nada Hasta que no nos pasemos La historia Así que vamos a hacer Otra misión A ver Esta no Porque es de la historia Así que me tengo que pasar O esta Recoger corazones Que me da Eh... Uno de De la vara recompensa Esta me da Dos Y esta me da Tres Vale Si me paso esta Vamos a ver La misión Receta piro Ah vale Esta no me dan Casi nada O sea Esta es mejor Vale 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 A esta Me da cura Técnica Hostia Hostia Pues si si Me va a pasar esta primera Destruir A las moles De sombra Venga Hay seis cofres Y las dos divisas Vamos a ello Vamos a ello Un cofre aquí Ya hay un cofre Eh un mole de sombra Vamos Vale Si no llego No llego Voy a tirarle un piro O algo Quita hombre ¿Desde aquí puedo llegar? No A ver Salto Uy Uy Salto Y piro Y me tira para atrás Y todo Bueno Pero me lo he cargado A ver No hay más moles De estos Vamos Vamos Seguimos Hostia Me he cargado el primero Ya casi ¿Cuánto me ha subido? Un 20% A ver Primero Vamos Eh Bueno Vamos a romper Ahí estamos Uno menos Vamos a matar a estos Que curan al gordo Es un cofre aquí Ahí estamos Hierro A ver Que no me da nada Ahí está la divisa Pero a ver ¿Qué te pasa a ti? Estamos en los curanderos ¿En serio? ¿Otro tío? Pero a ver Pero a ver Sube para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Que había ahí la divisa Cogemos la divisa Ahí estamos Encima me parece No me saldrá otro Vale Divisa Ahí hay un cofre Podemos subir Ahí arriba No hay nada ¿No? Vale Venga Aún los curanderos Estos Me ha salido otro En el mismo sitio Pero ¿Qué pasa? Salen dos en dos ¿O qué? Vale 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 Vamos para allá A esta zona Que había un cofre Y un bol de sombra Mira Vale Otro menos Por aquí no hay nada ¿No? Bueno, voy a cargar a este Aquí hay dos Ya De paso Ya Tengo un polla Hay dos Que se cubran entre sí Y te la lian La pueden liar Si tuvieran un poco más de vida Te la lian Vale Hombre Métela ahí A mí mía Como meten ¿No? ¿Qué es? Me cago en estos Tío Que tienen defensa Hasta por la espalda Tienen un escudo ahí Vale Que jarro frío En serio me parece un gordo aquí Tío Pero ¿A ti qué te pasa? Estamos en todo ya El bloqueo ese A mí mía Qué gorda que está ¿Eh? ¡No! ¡Uy va! ¡Uy va! Va ¿Que le queda Una barra? Venga 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 Ven para acá Me cura Me cura No veo nada aquí A ver Que ahora sí A ver Pero tío Pégale la cabeza Ahí estamos Ah El jarro frío Habrá un molde de sombra Por ahí Vamos para arriba A ver si hay algo Aquí no hay nada No tengo que hacer nada aquí ¿En serio me he caído tío? Eh caray Ya puedo llegar ahí Ahora habrá algunas misiones Que pueda Volver a hacerlas Vamos por aquí A ver si hay algo A ver si me he dejado algo aquí En esta zona No hay nada No hay nada Vale No hay ningún molde Y aquí Aquí hay dos divisas No creo recordar Ah sí Cogí una Así que en la otra zona Está la La otra Pero vamos por aquí arriba ¿En serio? Ahí te quedas tío Que joden ¿Eso qué es? Ah la divisa Está ahí Visión completada Ahora no sé Lo que he cogido Me ha puesto esto Me voy a quitar el sombra A ver qué me ha dado Pues me ha dado hierro O guijaro frío O otra poción No, no Me he caído Bueno Me cargo dos Nada Mira, ahí es el cofre Ultra poción Bastante fácil ¿No? De conseguirlo todo ¿Qué pasa hoy? He hecho como el aerosutilizador Pero hacia arriba A ver Me queda uno Y ahí Está ahí ¿En serio me he caído? Me cago en todo ya A ver Pero quita Levanta Joder macho ¿En serio la pared Me para ahí? Venga A ver Que llego Nada, nada Que estoy Estoy en modo En modo Cansino ¿Eh? Bueno va A ver Ahí estamos Ahora Vámonos de aquí ya Hemos conseguido ya La visión al 100% Así que nos largamos de aquí Nos largamos Back Back Divisa de orden Divisa de unidad Y ala Nos vamos de aquí ya ¿Cómo no? Voy a ver Si me equipo algo Es que Es que aquí ya Es un Un piro mismo Piro Ala Pues lo dejo así Como no tengo que hablar Con nadie Ni nada Dad like Si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribiros que gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego